¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí en Phoenix Black, a 501, continuando con el juego de Guardianes de la Galaxia. Probablemente ya estemos en uno de los episodios finales, no sé la verdad. Ya voy diciendo eso desde hace tiempo, pero bueno, no sé, no sé si este ya sea uno de los finales o... No sé, el pre-final, ¿no? Ahí, el penúltimo, ya sea el final, pero bueno. Ok, no volveré a parar. Me olvidé de algo. La mayoría de veces lo haces. Ah, válgame. Mira nada más cómo eres. Mantis. Mira cómo eres, Mantis. Que por cierto, anteriormente, para quien no vio el capítulo, en resumen, eliminamos un dragón, matamos un dragón y luego lo revivimos. Porque sí, luego se iba a quedar muerto y pues no. Y probablemente eso haga que Lady Helvender se una a la batalla. También Mantis llegó con ella justamente y nos ayudó. Qué bonita está Mantis aquí, realmente. Igual hasta me gusta más Mantis aquí en este juego. Pero a mi corazón le pertenece a Corel. Aunque también Lady Helvender, no sé. Olvídelo. Ahí van los guardianes de la galaxia. No está nada malo. Voy a vomitar. Muy bien. Pues vamos a ver qué hacemos ahora. La galaxia depende de nosotros. Y pues veamos si la podemos salvar, ¿no? Que yo digo que sí. Ok, ahí está la iglesia. Es toda la flota, prácticamente. Los Nova, Medio Mundo ahí. Y a ver qué pasa. La razón. ¿La flota se ve el doble de grande ahora o soy yo? No, es al menos el triple del tamaño. Sí. Es la flota más grande que he visto. ¿Y ahora qué? Apagamos las luces, los motores y oramos porque Lady Helvender aparezca. Exacto. De hecho, la razón por la cual llamamos a Lady Helvender es que los animales no pueden ser controlados por la iglesia. O sea, van a decir Cosmo y Rocket. Sí, sí. Pero porque su mente estaba más avanzada o algo así. Y los animales no. Entonces, por eso podemos acercarnos con animales. Esperemos, esperemos que no controlen a Lady Helvender porque si no ya sería mucho y ya valió. Pero bueno, ok, veamos qué hacemos. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¡Mi música! ¡Oh! Sí, lo conecté para que haga sonar tu asquerosa música en todos los canales. Ahora, cuando la iglesia esté buscando la fuente... Apagamos los motores, flotamos en silencio en sus narices y abordamos la Sacrosanto. ¡Perfecto! ¡Vaya! ¿Es en serio? Pero es el único que tenía, espérate. Pero quiero mi Walkman después de esto. ¡Ahora vuelve aquí! Ok, ¿cuál va a poner? ¿A todo esto sí se escucha? Digo, traigo el modo de streaming activado, así que... Es que de verdad, este juego debe ser una gozada con la música original. ¡Qué uy! O sea, sé que tiene rolas muy buenas, clásicas. A ver dónde podemos estacionar. Y está loquísimo. Ahí se ve el cuadrito, ¿eh? Siento que va a explotar. Decirte lo, Quill, pero seguramente lo harán pedazos en cuanto lo encuentren. No dejemos que su sacrificio sea en vano. ¿Podemos no llamarlo así? ¿Su sacrificio? Valgo. Bien, a todo esto... ¿Mantis, dónde está? Sí estaba aquí, ¿no? Creo que está hasta adelante. A todo esto, quiero, se metió a Rockin. Ni siquiera me fijé. No sé, ¿Mantis sí se sentó aquí? Creo que no. Ok, ok. No hay que hablar. ¿Por qué estamos susurrando? Susurrando. Sé que están allá afuera, pero no nos van a escuchar a través del casco de la nave. Es un buen punto. ¿Esto también susurras? Porque no quiero ser el que arruine todo si resulta que sí pueden escucharnos. Pero no pueden, ¿eh? Pero no pueden. Y lo arruinó otro. Ok, ¿y esta navesota? ¿En serio van a ir todos? Bien, esperamos que sí, porque si no, ya valió. No sé en qué momento llegue Lady, pero... Uy. Por lo menos ya estamos muy cerca. Algo cerca, más o menos. ¿Y de alguna forma no podríamos interferir las naves y bloquear algunas? Digo, no estaría mal también, ¿no? Pudimos haber robado una tecnología de este tipo. Llegaron. ¡Qué dragonzote! ¡Guardianes de la galaxia, salgan ya! Los señores monstruos de Zegnar 9 tienen sed de pelea. ¡No nos escondemos! ¡Nos infiltramos! ¡Porque tenemos que entrar a Sacrosanto con vida! ¡Entonces mataremos a todos los que podamos mientras ustedes intentan entrar! ¡Oh, no, no intentaremos! ¡Toma, mis niños! ¡Entraremos! ¡Logran sus caparazones y deleitense con la tierna carne en su interior! ¡Órale! ¡Se va a dar un festín, eh! ¡Ajas! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señores! ¡Aprovechemos el frenesí asesino de nuestra milla! ¡Vamos directo a Sacrosanto! ¡Esa plataforma de aterrizaje es nuestra entrada! ¡Pero llegar ahí no va a ser más! ¡Si volamos todos ya! ¡Muy arriesgado! ¡No disparas! ¡Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta! ¡Bien! ¡Hace con esta esquivada! ¡No tengo para disparar! Pensé que tenía que destruir todas las naves, pero bueno ¡Resiste, compañero! ¡Ya casi lo logramos! ¡Impacto directo! ¡Impacto directo! ¡No es cierto, no va a impactar con nada! ¡Muy bien, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, cuidado aquí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cuidado aquí! ¡Que aquí llueven los rayos por todos lados! ¿Qué? ¿Qué me destruyeron? ¿Cómo me destruyeron? ¡Ay, qué falso! Ni había nada para destruirme ahí A menos que ya no tuviera vida, ¿no? ¡Muy bien, señores! ¡Aprovechemos el frenesí asesino de nuestra milla! ¡Qué rayo que me está dando! ¡Vamos directo a Sacrosanto! ¡Esa plataforma de aterrizaje es nuestra entrada! ¡Pero llegar ahí no va a ser fácil! ¡Y si volamos todos ya! ¡Muy arriesgado! Tengo un montón de daño, eh Tengo demasiado daño ¡Estoy hasta en las últimas! ¡Ya casi lo logramos! ¡Bien, estoy hasta en las últimas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Nos alejamos un poquito! ¡Bien, bien, bien, cuidado! ¡Aprovechemos esta distracción! ¡Lo hará! ¡Ella lo hiciste! ¡Vas a hacerlo! ¡Volía a soñar con batallas espaciales como esta! ¡Esto quedará plasmado en un libro de historia! ¡Mierda! ¡Hay muchas torretas! ¡O las esquivamos o las destruimos! ¡Pero hay que pasar! ¡Claro, claro! ¡Dame un segundo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con razón las torretas, ¿no? Supongo que fueron las que me dieron Bien, ¿cuáles son las torretas? Son estas, ¿no? ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado! Son demasiado rápidas ¡Bien, bien, bien! ¡Dime que entramos! ¡Dime que entramos! ¡Tengo daño crítico! ¡Tengo daño crítico! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ya! ¡Entramos! ¡Ajá! ¿Y estos trajes? ¡Órale! ¿Y esto? ¿Segura que puedes volar esto? ¡Sí! ¿Y esto qué qué? ¡Qué buena onda, eh! ¡Ah! ¡Se le llevó! ¡El enemigo se acerca! ¡Qué buenos uniformes! Con todo, eh. ¡Mega habilidad desbloqueada! ¡Regalo de la flora! ¡Gruda aprendió cómo emplear su esencia cuando revivió a ping-pang-pum! Y ahora puede hacer lo mismo con los guardianes incapacitados si la habilidad está disponible cuando mueres. ¡Ok, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Órale! ¡Sexy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hay que disparar en la medio mundo! ¡Bájate! Sí, lo haremos. ¡Muy bien! ¡Hasta que crujan! ¡Claro que sí! ¿Qué haces allá, payaso? ¡Regrésate! ¿Con quién peleas, eh? ¡Vámonos! ¡Bien! ¿Van a llegar más? ¡Claro que van a llegar más! ¡Espera los Fenix! ¡Que no llegaran! ¡Rocket, te necesito! ¿Qué? ¡Échatelos, amor! ¡Échatelos! ¡Échatelos! ¡Adiestra y siniestra! ¡Órale! ¡Órale! ¡Mugre de cornuta! ¡Cuidado por esto! ¡Sí, eso aparece! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado! No estaría mal que me tiran de repente... ¡Uy! ¡A Star-Lord aquí! ¡Digo, aquí bueno! ¡Aquí no! En el juego de los Vengadores estaría interesante por lo menos, ¿no? Digo, un personaje de los Guardián de la Galaxia no estaría nada mal. ¡Bien! Podría andar con estos. ¡Órale! ¡Con fueguito! ¡Ah, estos son con electricidad! Digo, no sé, estaría interesante, ¿no? Que me tiran a Star-Lord. De hecho, quisiera hablar un poco del juego, porque la verdad yo siento que no... No sé, hablan mal del juego de O'Kiss. El juego actualmente siento que es bueno, por lo menos. Algo palomero, no sé. Pero bueno. ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah, era con I! Me lleva. Pensé que era la B. ¡Bien! ¡No, yo quería Drax! ¿Por qué a Groot? Bien, no pasa nada, no pasa... ¡Eh, ye, ye, ye! ¿Aquí vienes a atacarme, payaso? ¿Aquí vienes a atacarme? No vengas aquí a atacarme, ¿eh? ¿No quieres venir a atacarme? Vamos a agarrarlos. Bien, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédense quietos, quédense quietos. Vámonos, uno menos. Nomás queda este, creo, ¿no? ¡Uy! Maldito lugar. ¿Qué tan cerca estamos? No, y por eso es que tenemos que seguir avanzando. ¡Polición! ¡Trobaron a los imbéciles superiores! ¡Por lo menos nos trajeron el elevador! Bien. Acábalos, Roque. ¡Buenos artificiales! ¿También tú, Gamorita? ¿A los trizas? ¿Dónde está la cámara actual? ¡Aquí buena la ocasión y todo! Muy bien. Es que estos duran un montón, ¿eh? Estos duran demasiado, así que voy a tratar de eliminarlos lo más rápido que pueda. Bien. Vamos a aventarles algo de electricidad, también para que se electrocuten. ¡Hasta donde la iglesia tiene muchos trucos! ¡Tenemos que frustrar al eclesiástico! ¡Cuánto antes! ¡Vámonos! Muertísimos, claro que sí. Bien, Gamor, a ver si puedo hacer algo ahí. Bueno, le dio a uno, no pasa nada. ¿Qué es este? ¡Agárralo, agárralo! Bien. ¿Dónde crees que vas, eh? ¿Dónde crees que vas? Este como que los potencia, los revive algunos. Entonces hay que eliminarlos rápido. Para que no hagan eso. ¡Ay, estos vatos! Bien. ¡Vente, bájate! No, espérate. Tú también, bájate. Bien, cuidado. ¡Vámonos! ¡Órale! En la carita, bien. Échate los que quieras, Drax, ¿eh? Échate los que quieras. Sí, claro. ¡Uy! Esto no era. Juguetitos, bien. Vamos a ver qué pasa. A ver, órale. Un poquito de daño, bien. Sí, bueno. Ya terminamos con ellos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Uy. Digo, ya vencimos un dragón. Ya recorrimos media galaxia. No sé, esto ya tenemos que lograrlo sí o sí. ¿Qué? Esa es una pregunta compleja con muchas respuestas, señores. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ok, manos. ¿Cómo sabemos que no encontraron una forma de convertir a Gorlock? Eso explicaría por qué lo tomaron prisionero en lugar de matarlo. Y hay mucha basura de la fe llegando a este lugar. Nos enfrentó estando triste y deprimido. Imagínate. Si encontraron una forma de convertirlo, tendremos que meternos en su mente y arreglarlo. Yo no voy a entrar a la promesa de ese tarado. Aunque me da curiosidad. Espejos hasta donde se puede ver. Arros llenos de peines y productos capilares baratos. Tú usas productos capilares. ¿Y qué baratos? Montículos de aceite de núcleo y de síntomas. ¡Órale! Antes deja de dar vueltas. ¿Por qué das vueltas? ¿No dice nada? Válgame. Qué bonito se ve esto. Miren nada más esta parte. Como para un wallpaper, ¿no? Lady Hellbender desmantelará esta nave pieza por pieza mientras aún arde. Me encantaría ver eso. Pero desde fuera. Es más, ven amorita, ven. Quiero una foto aquí contigo. Tú, yo, el universo destruyéndose. No se ve el sol. ¡Ahí está el sol! Espera, voltea. Voltea así de frente. De frente de Star-Lord. Como que ahí de repente quedaba. ¿Qué tal? Un poquito más cerca de Star-Lord. Aquí. ¿Qué tal? Este lugar me trae recuerdos turbios. No te voltees como... ¿Qué bonito lugar? Aquí nos vemos todos, ¿no? Que no se vea esta parte de acá porque se veía medio fea. Pero bueno. Qué bonito. Bien, vámonos. Sí, ya, Fenix. Ya van saliendo ahí todas las imágenes. No se preocupen por mis dones para volar, sino por sus punterías. Llegaron más dentro de poco. Ya están aquí, Mantis. ¡Ah! ¡Tienes hola, los dos, Mantis! La Madonna Celestial les envía saludos. Ok. ¿Qué haces en daño no serán los periles? Bien. Drax se ve súper bien con esa armadura, ¿eh? ¡Órale, Drax! Al menos Mantis no estrelló al Milano. ¡Todavía no! Sí, todavía. ¡Delibro! ¡Arco montaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Otra promesa. Vámonos, gente, lucha sin miedo. Aceptaron completamente la promesa. Y hay millones más listos para luchar. Esperemos que Mantis y Lady Helvender mantengan ocupados a la mayoría. ¿Qué planeta? ¿Podemos pasar por aquí? ¿Vienes o qué, Quill? Es claro, yo siento. Tenemos que ir por ahí. Trata de sobrecargarla. Ya, listo, listo, Rokin. ¿Siguen anujados con nosotros? Ok, ok. Perdón por el desastre que dejamos la Uchi. ¿Qué? Bien, ¿le podré dar a estas cacas? A ver si le puedo dar a las cacas, ¿no? Ah, explotan, pero no. Espérense. ¡Uh, hay un montón aquí! ¡Puérdeme! Vamos a ver qué hace Drax. Bueno, porque me están atacando estos tipos. Tiene que haber cuidado. A ver, esta es la que estaba aquí. Bien loca, ¿no? ¿Qué dice? Derrota de ese enemigo con la habilidad ejecutora de Gamora. Órale. Interesante. Aquí debe haber un montón de logros, ¿eh? Solamente que pues no los he hecho todos. Quién sabe, pero bueno. Quería saber cómo hicieron tantos uniformes en tan poco tiempo. ¿La iglesia tiene un sastre oficial? Ah, yo pensé que hablamos de nosotros. No de ellos. Pero sí, también, ¿eh? Cómo hicieron tantos uniformes. Ok, ya cayeron, ¿eh? Cayeron. Provogamos otro desastre. Yo soy Groot. Groot tiene razón. Ellos empezaron. Es una secta grande. Seguro que tiene conserjes. Sí, seguro que tiene conserjes. Bien, vámonos. Por acá, ¿no? Pensé que había otro lugar, pero no, al parecer no. Ok, ¿y aquí qué onda? ¿No podemos pasar por aquí? Sí, yo también lo vuelo. Es una especie de fragancia sectaria. El árbol no tiene nariz. Sí la tiene. Pero no donde crees que está. Ah. Inquietante. Sí, bastante. Bien, ¿esto es de electricidad? Uy, son más. Con fuego, me llevo. Ok, ¿drags? Ay, no es cierto. Bueno, bien, bien, bien. Una bombita aquí, una bombona. Hacieron tantos uniformes en tan pocos tiempos. ¿Ya lo habías preguntado? ¿Ya para qué preguntas otra vez? ¿Qué? Siempre me equivoco. Ahora pensé que era el Y. ¿Y era la B? Ahora sí era la B. Así es. Vente para acá. ¿Dónde crees que vas, eh? Muy bien. ¿Falta otra? Así es. Nos encanta freír fanáticos. ¡Órale! ¡Sus fanáticos religiosos! ¡No te cuida! Ahora sí. Avientalos una bomba. Una bomba. Qué genial. ¿Por qué dura tanto este? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ah, este es con hielo. Si ganamos, podemos quedarnos con lo que queramos del botín, ¿verdad? Dirías que le dije a Dios que tiene su propia opinión. Sí, yo también lo diría. Bien, 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 bien. Ya le queda poco a este. Ya, muérete, ya. Parece que lo tenía bajo control. O sea, para hacer la chica intento. Muy bien. ¿Qué lo dijiste, amigo? Nos van a lanzar todo lo que tienen. Señor Stark, ¿qué significa la luz naranja enojada en el panel de control? ¿Cuál luz? ¿La que está debajo de la cinta? Oh, ahora es amarilla. Y ahora naranjas. Oh, amarilla. Nora la mantis. ¿En serio tapas las luces con cinta? Es que me distraen. Muy bien. No más cinta para ti. Oye, esa es mi cinta. ¿Qué? Ahí la nave pidiendo un montón de cosas y cuelta para las alertas. Muy bien. ¿Por qué no hay nada? Quiero ver los rostros horrorizados de nuestros enemigos cuando FinFanFu se avalace sobre ellos para devorarnos. Tendrán el mismo rostro que nosotros. Patroñas, nosotros no dejamos de sanreír. No, solo tú. Ok, bien, bien, bien. Les digo, no sé cuánta falta para el final. No sé si este ya sea el final como tal porque aún creo que no vemos a Nikki. Y aún nos falta llegar. Así que bueno. ¿Y dónde está aparte? ¿Qué onda? Ah, no es cierto. Es con esto. Me equivoqué. Me equivoqué de elemento. Por favor, nunca has estado en una iglesia. Claro que sí. Así. ¿En serio esta es la ruta más segura? Claro que no. Pero la seguridad no es lo que más me preocupa en este momento. Gwen, seguro que podrías ayudar a levantar todo lo que está en el suelo. Bien, esto tenemos que ir avanzando aquí, ¿no? Me siento como si estuviera en sector. Al menos no está lloviendo. Toca madera. ¿What? ¿Y para dónde? Aquí ya valió. Aquí ya valió. Aquí ya valió. No, 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 no. Ya valió, ya valió, ya valió. No. Ya me di cuenta, pero es que necesito llegar aquí. Aquí, 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 aquí. Bien. Esto se tiene que levantar. Bien, se tiene que levantar esto. ¿Por qué no se levanta? ¡Levántate! ¡No se levanta, no se levanta, no se levanta! Bien, cuidado. Es que no se levanta. Cuidado. A ver, bien, 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 espera. Ah, es que es... Oye, acá. ¿No se puede? Vivo, para que vayan avanzando. Bien, ahora sí, ahora sí. Acá arriba no hay nada. Sigue a Rocket. Ah, Rocket. Rocket se queda atrás. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos. Ahora. Genial. Vamos bien, vamos bien. Arriba no hay ninguna. Bien, dime que se lleva aquí, porque creo que ya valió, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. No. La levanté, la levanté, la levanté. Bien. Bueno, no pasa nada. No pasa. Llega, 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 llega. Bien, bien, bien. Vamos. Ahorita se prende, pero no pasa nada. Sí. Sí. Que haya acá arriba, ¿eh? Arriba hay algo. ¿Es por aquí? Es por aquí, ¿no? Espérame, no. Que haya arriba. Hay algo arriba, pero no sé qué sea. Y yo creo que este es el camino principal, ¿eh? Espérame, espérame, espérame. Sí, creo que este es el camino principal. No, 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 no. Ahí va. Bien, bien, bien. Cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va a estar esto? Es que ahí hay algo. Estoy seguro que hay algo, pero no sé qué sea. Vamos. Llega, 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 llega. Llegamos, 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 llegamos. Bien, bien. Levántala, levántala, levántala. Levántala, levántala, levántala. Vamos, 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 vamos. Ok, la levantó, la levantó, la levantó, la levantó. ¡No, Quill! Es en serio esto ¿Dónde quedamos? No, otra vez aquí no Bien, a ver Bien, por lo menos la levantamos A ver, a ver, a ver Es que quiero ver esto Cómo se hace Porque es pausado Pero no sé qué hay allá Bien, a ver, vamos Rápidamente, Quill Rápidamente, rápidamente Antes de que se active Ándale, Quill Bien Y esto Esto no se baja, ¿no? Bien, no se baja, no se baja No se baja, bien Bueno, es una forma de cubrirse Bien, así no me voy, por lo menos Bien, llega, 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 llega Bien, bien, bien Esto se va a activar No pasa nada ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Para qué es? ¿No puedo desactivar esto De alguna forma? Digo, con A ver, con algo ¿Para qué está esto? No lo entiendo, ¿eh? ¿Y por qué no lo puedo bajar? Bien, yo ya Yo ya no lo sé No sé para qué está esto Pero bueno Que llegamos Pensé que había algo Allá arriba, ¿eh? Pero no es para nada Tanto para nada De verdad, en serio Bien Vámonos entonces A ver, a ver, a ver ¿Qué hay por aquí, eh? Supongo que esto es lo principal Y no nos va a salir nadie Wow Tal vez sí ¿Y esto? Las bestias Ya los tenemos Claro Genial ¿Y ahora qué? ¿En dónde está? Ya, lo tengo El dorado está por aquí Síganme Sí Vamos a salir al espacio No tenemos más opciones Yo tengo una teoría Sí Gravedad artificial Una nave tan grande La necesitaría Para hacer reparaciones ¡Eso fue grandioso! Qué loco Un segundo Ahora sí Rápido, rápido Ajás La batalla de afuera Es una locura, ¿eh? Quizás oye cuánto dure Pero uy Ok, esto va a estar bueno también ¿No? En algún momento Nos vamos a... La señal viene del interior De esa roca gigante ¿Podemos destruir esto? Sí Ese pedazo de chatarra Le está disparando A nuestros monstruos Veo enemigos, Peter Quill Muy bien Van conmigo ¿Podremos romper esto? Tal vez desde aquí Digo, no sé Estas torretas ¿Cómo hace Lady Helvender Para que los monstruos Ataquen a los blancos correctos? Ella es la reina monstruo Están obligados Bien, con todo Vámonos ¿Qué tal? Por sorpresa Muy bien ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Estos Bien ¿Eh? ¿Drax? Tuyo A ver, Peter Me falta Creo que me falta una habilidad de Drax ¿No? ¡Cuidado! Ok, agárralos Agárralos Bien, esto es con Con hielita Con hielita Un poquito de hielita Bien, bien, bien A ver, el hielita Una bombita No, una bombona ¡Una bombita! Ahí venía este loco ¿Es en serio? Bien, bien, bien Cuidado Ahí está, bien, bien Ahora sí Vamos a congelarlo Hay que congelarlo Bien, a ver si le puedo dar con esto Bien, genial Gamorita Genial Genial Otra vez se pone eso Me cae bien mal Drax, lanza algo Otra también Cuidado, aquí me está aventando Lo mejor sería evitar el hechizo eléctrico ¿Cuál hechizo eléctrico? Ah, sí Esto Bien, rocket Actívalo De rocket también tengo la bomba Bien, genial Cuidado Sí, ya me di cuenta No, me electrificaron No pasa nada Genial, genial, genial Ahorita lo deshacemos ¿Qué? No, no puede eliminar Libera Gamora Espera, espera, espera A ver, ¿esto funcionará para liberar a Gamora? Sí, eso creo que sí Bien, cuidado Es un montón Bien, creo que sí me falta Una habilidad con Ahora sí ¿Por qué pones pausa? Es que creo que me falta una habilidad con él, ¿no? A ver, me faltan No puedo hacer esto Ahí está Sí me falta una Ahí están Ahora sí las tengo todas, ¿no? ¿Y esto qué hace? Ni siquiera me di cuenta de qué hacía Pero bueno Hace algo bien loco ¡Órale! Le da ahí un guamazo a alguien Pero bueno Genial No lo había notado, ¿eh? Hasta ahorita dije Es como que falta una aquí con Con este hombre Pero bueno Bien, aquí queda ¿Qué? A ver qué haces A ver qué haces A ver qué haces Cuidado ¡No, Gamorita! Sí, eso parece Bien, bien, bien Ya la liberamos Ya la liberamos Bien, una bomba Genial Cuidado No hagas nada, Grandote No hagas nada Ya te vas a morir Ya te vas a morir Bien, vámonos Ahora sí Nuestro, chicos ¿Por qué el monstruo No decidió comernos? Esto es lo que merecen Brincalerdos Rocket A veces no entiendo El significado De tus insultos Significa Que no me gusta Que me disparen Mis asfaltos Pestilentes Ah, mira Ok Oh, no es ok ¿Puedes desbloquear Esa puerta? Sí, sí Yo me encargo Ok Wow Se nos muere Se nos muere Me metí un toque ¿Qué? ¿Una bomba? Seguramente Ah, no ¡Bajas! Con la torreta, eh Nada más Alrededor Uy, un montón aquí Bien Saca todo Saca todo Rocket Vienen en cuidado Este lo podemos Ay, yo pensé que lo podemos Aventar o algo Pero Como que no me deja Bien A ver, con este A ver si puedo llamar a uno Vente para acá ¡Órale! Entre todos, eh Ya se me iba a caer Gamora Muy bien A ver, una foto aquí Tú y yo Ahí voy a fotografiar Sí Una fotito aquí Tú y yo ¿Eh, Drax? ¿Con cuál se ocultaba esto? Con la X Mira nada más Entre cuerpos Tú y yo, Drax ¿Dónde está Gamora? Acá está Gamora Que se ve desde acá ¿No? Aquí todos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué bonita imagen! Mira nada más Así que se vea Más o menos Enfocado todo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué bonito se ve esto! Bien, ya Vámonos, vámonos Ya, ya, ya Sí, salió Y es que se ve hermoso De verdad Aquí están Las estrellas Ese solecito Ahí, una estrella También ¡Uno, oh, oh, oh! ¡Uno, oh, oh! ¡Madre! Ese se vea directamente Al Valhalla De los monstruos Fue una muerte No, güey ¿Quién se echaron al monstruo? Son muchos muertos Es terrible verlos Estas bestias Son muy valientes Resiste, ¿ok? Estamos progresando Tú también Eres valiente ¡Tú también eres valiente! ¡Tú también eres valiente! ¡Uy, cuidado! ¿Qué tal vez es esta nave? Es más como si fueran Muchas naves unidas Me lleva Estos son de electricidad ¿Ese también es de electricidad? ¿O este es de...? Ah, no Este es de hielo Bien, con todo Ok Bien, y ahorita Yo no tengo equipado ¿Cómo se llama esto de Llamarlos, eh? Como que no me parece ¡Parece que sí lo estás disfrutando! ¡Despacho aquí diario! ¡Ja, ja, ja! Muy bien ¿Qué? ¿Quiere saber quién va a plantar Todos estos cuerpos sin tierra? No entiendo qué quiere decir Sabe que enterramos a los muertos ¡Oh! Eso no es plantar, tonto Eso es hacer comida para gusanos Pero no hay gusanos en el espacio Yo luché contra muchos Ok, eso es verdad Bueno, descubramos cómo pasar por aquí Que parece que tenemos frisa Prueba con los blasters, Peter Oh, sí, claro ¿Por qué habría hielo aquí? Muy bien ¡No, esto no! Este de aquí Vamos con todo Ok, bien ¿Cómo tiene que ser, no? Yo tendría que tomar la decisión De eliminarla o salvarla Como tiene que ser Hacer una caminata espacial En medio de una lucha cruenta Fácilmente entra en mis 10 movimientos Más arriesgado Nada Sí, es horrible Gracias, amigo Ok Bien, y aquí supongo que es por entrar otra vez, ¿no? ¡Qué gran pregunta! ¿Por qué no nos ayuda el coleccionista? Su dinero no va a servir para nada Si ya no quedan comerciantes Apuesto a que compró su boleto En el éxodo de los Nova Corps ¿Es cierto que es esto? Ah, es de una mejora, ¿no? Y ya decía yo, dije Vi, vi algo Pero, uy Una bolita ¿Cuántas tenemos? 90 Ah, ahí todavía faltan otras Para hacer otra mejora, ¿no? Tengo una disponible Pero sabe cuál será Creo que no es la que quiero Nos vuelva a la espalda Cuando termine todo esto Jamás Respeta nuestro poder Al igual que Fake Fang Foon Sí, claro Foon va a esperar A que gire la cabeza Para tragarnos enteros Ok, bien Pues sí, esperemos ¿Qué crees que haya allí abajo? No Sigue siendo mejor Que quedarnos traición Uy, ¿qué es esto? Bien Viene un poco de electricidad Unas bombas Bien, vamos a darles con Drax Drax, acábalo Es que estos tipos de ahora Están muy pesados, bien Rocket Mete algo ahí Genial Bien, este tipo no se muere Ay, no le dio al que yo quería Pero bueno, no pasa nada Bien, hay uno con fuego Hay uno que necesita fuego Bien, ahora sí con este Bien, agarran los Groot Bien, cuidadito Ahora sí, ya Eliminadísimo Bien, faltan los de acá Bien, funcionará con este Así funciona Bien, bien, bien A ver que se muera Genial Bien, hay que agarrarlos Bien, ahora sí Bien, ahora sí No se muevas Bien, no, no Que no los mejore Que no los mejore Bien Uy, se me fue Pero no, este no Si, ahorita acabamos con ellas No pasa nada Bien, bien No, no, no No los mejore No los mejore Rocket Bien, ahora sí Bien, si, has encontrado a la niña Esto es con fuego En serio que también con eso Ay, yo no tengo de estas Bien, bien, bien No pasa nada Bien, agarrarlos Bien, me lo llevo Cuidado porque bloquean aquí a mis amigos Hombre, si ya está muerto Genial Bien, le falta este Vamos Eh, sí, échatelos No, eso fue Drax Quién sabe, creo que sí se echó alguno Pero bueno Vámonos Bien, ¿dónde estás? Uy ¿Dónde está el dorado? No sé Si está ahí aquí Si está ahí aquí ¿Por qué? Es combate Está aquí Ok Hay que eliminarlo Verde, se me fue Ok, bien Mira, se están rindiendo ¿Dónde están? El momento fue convincente Al igual que nuestro ataque Despiadado Un monstruo podría atravesar la pared de un momento a otro Eso sería muy, muy mal Quizá deberíamos seguir moviéndonos Quisiera salir de esta área No consigo ver la batalla Te fastidia no poder ver qué hace Lady Hellbender Y Fin Fang Fum ¿Creen que Fum nos guarde rencor? Le ganamos en su propia guarida Siempre nos reconocerá como superiores Ahora es la mascota de Lady Hellbender Y ella nos tiene rencor Eso es verdad Sí, es verdad Muy bien, pues vamos a ver si encontramos a Adam Warlock por aquí Y a ver qué más podemos hacer No hay otra pelea aquí Yo pensaría que aquí hay un montón de peleas Pero bueno Vamos a ver qué pasa No hay nadie más por aquí, ¿no? ¿Alguna cosilla? ¿No? ¿Una esquincilla? Creo que es bueno que todavía no hayamos visto a Warlock Concuerdo No debe haber aceptado la promesa Ya estaría encima de nosotros Hicimos el suficiente ruido Pero técnicamente no va a afectarlo, ¿no? Bueno, quién sabe Pues es su contraparte técnicamente Y anteriormente vimos que no lo afectaba Entonces no sé si puede afectarlo, ¿no? Uy, esto es otra pelea, ¿eh? Ok, aquí vamos Sí, esto va a ser otra pelea Muy bien Y una grande Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio de hoy Porque se va a alargar mucho después Y aún falta, yo digo Así que Uy Muchísimas gracias si lo están viendo Se dan un like Comparten, no se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!